Mujer Viste para querer Has luchado Por volver A tu tierra Y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche tu voz La ra 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 Has vuelto Melina Tus ojos Reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus hongos grises, Melina. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus hongos grises, Melina. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus hongos grises, Melina. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus hongos grises, Melina. 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 Melina.